bueno miren nada más aquí nos topamos a los antiveros antiveros que estás haciendo ahorita en el parque a esta hora esperando un sushi estás esperando un sushi y dibujando que a ver déjame lo veo es un rostro una cara si y que sushi pediste pues lo más le dije que si me dejaron paro ahí con un sushi si me dijo que si wey todo el mundo te le fijan los antiveros y eres bien huevón te pichan comida sodas wey todo wey pues no trabajas wey si o no eres bien huevón te hablo corazón no 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 cuando vas a trabajar wey pues yo me pongo todavía estoy trabajando en las misiones en las misiones vas a pedir dinero y te sacan los guardias wey no estés diciendo mentiras nomás vas y te sacan ya wey pues wey te voy a dejar dibujando chido don tíbaro chido carnal